Veracruzanas y veracruzanos, amigas y amigos, el préstamo de 2 mil millones de pesos que ha pedido Huitlágua García confirma la quiebra financiera del gobierno de Veracruz en tan solo dos años. Es una quiebra provocada por el derroche de dinero, la corrupción y el reembolso a la federación de miles de millones de pesos no ejercidos en obra pública, salud y bienestar de las y los veracruzanos. En dos años, el gobierno estatal de Morena ha administrado los mayores presupuestos en la historia de Veracruz, sin mejoras en la calidad de vida de nuestra sociedad. Los propios datos del gobierno lo reflejan. Hoy existen 5 millones de personas en condición de pobreza, 2 millones de ellos en pobreza extrema y otros tantos millones de familias enfrentando la falta de empleo y de ingresos económicos seguros, sin ninguna atención gubernamental. Debe quedar claro que la crisis financiera del gobierno estatal no fue causada por las y los veracruzanos. Ha sido causada por los recortes al presupuesto ordenados por el gobierno federal, que ante la grave caída de la economía quitó recursos económicos a nuestro estado y a nuestros municipios. El gobierno local cayó como momia. El gobernador nunca exigió al presidente reconsiderar estos recortes. Nunca protestó. Prefirió no molestar al presidente para no caer de su gracia. En cambio, prefirió empobrecer a 8 millones de veracruzanos, contratando esta deuda a 20 años, en la opacidad de un trámite que fue avalado por el Congreso local, cómplice de la tragedia que vive Veracruz, abandonado y sin recursos y además endeudado. Hay forma de seguir adelante, pero nos indigna que el futuro de nuestras hijas y de nuestras familias esté en riesgo. Por lo que ha llegado el tiempo de actuar y de rescatarlo del mal gobierno y sus malos resultados. Hoy Veracruz vive el abuso del poder y el abuso en la utilización de los recursos públicos por el gobierno de Cuitlágua García. No se generan empleos, no hay salud garantizada, ni apoyos a empresas, microempresas y comercios que sobreviven las restricciones de la pandemia solo con la voluntad de la sociedad civil y del empuje de una ciudadanía fuerte, cuyo íntimo y decisión de cambiar las cosas, lo sacará adelante. La decisión está en tus manos, o cambiamos o nos preparamos para el gran desastre. Fraterno abrazo.